bueno gente bienvenidos nuevamente a mi canal bienvenidos a nkgames bienvenidos al nuevo top 5 juegos de pocos requisitos antes de empezar gente quiero aclararles que los juegos no están ordenados por cuál es mejor o peor los juegos están ordenados aleatoriamente sin más tiempo que perder no sé antes que nada no se olviden de suscribirse y darle like y sin más tiempo que perder gente vamos con el vídeo bueno gente en el puesto número 5 tenemos al juego crazy crazy 2 es un juego en donde el mundo ha sido devastado por una serie de desastres climáticos y la sociedad está al borde del caos total ahora los aliens se han vuelto para lograr la aniquilación total de la humanidad en los juegos agentes de disparos en primera y tercera persona la verdad que yo antes lo tenía mi computadora y mandaba perfectamente bien y además gente además tiene unos graficazos si escucharon muy bien el juego tiene unos graficazos la verdad se los recomiendo y y Gracias por ver el video. 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 Bueno gente de lo puesto 4 tenemos al juego GRID 2. Para los amantes de los coches y de los gráficos este es un juegazo. GRID regresa a toda la velocidad para demostrarnos que su estilo de la conducción arcade podía ser mejorado. Un esquema de control reforzado, nuevos coches, más localizaciones, mayor variedad de pruebas y un potente multijugador. Dan caballo el motor preparado para ganar otras carreras. Superamos los 300 kilómetros por hora para descubrir si Condensar cruza la banda a cuadros en buena posición. Lo que quiere decir gente, juego de carrera, graficazos, mejores coches, se los recomiendo. Bueno gente, en el puesto número 3 tenemos a Black Sight Area 51. Llamado Black Sight en Europa. Es un videojuego estilo shooter y englobado en la categoría de survival horror. El juego fue publicado para PSA y Xbox el 12 de noviembre de 2007 y algo más tarde para Playstation 3. Es una secuela de Area 51 publicada en 2005. Más o menos lo que quiero decir gente, que tendremos una misión, tendremos que ir al Area 51 y nos encontraremos con formas o personas diferentes, cosas extrañas. Juego de terror, survival horror y da muy buenos sustos. Los recomiendo. Los recomiendo. Bueno gente, en el puesto número 2 tenemos el juego Humphrey, Jet Revolution. Se trata de un videojuego de disparos en primera persona cooperativo basado en un mundo alternativo donde los jugadores encarnan el rol de milicianos en una guerra entre la fuerza libre de Estados Unidos y la EPC, que sería el ejército popular de Corea. Contante una historia principal en donde el jugador toma la personalidad de Edmund Bardi, un combatiente novato que debe ayudar a la libertad de Filadelfia de la ocupación del EPC, mediante la captura de diferentes zonas dentro de la ciudad en las que, a su vez, hay variedad de misiones y objetivos a cumplir. Yo no tengo el juego gente, pero he estado averiguando, he entrado a foros y dicen que es un juego que vale la pena descargarlo. Eso es lo que dicen gente. Si ustedes quieren prueben porque yo no lo he jugado, pero he investigado y me dicen que vale la pena descargarlo. Y bueno gente, en el top 1 tenemos al juego, claramente, The Walking Dead Season 1. Este juego trata de un personaje llamado Lee, o manejaremos un personaje llamado Lee, que encontrará a una chica llamada Clementine que fue abandonada por sus padres. Lee tiene un pasado muy oscuro y las decisiones que tomemos van a variar el juego gente. Eso está muy bueno. Así que tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomemos porque una decisión mala se puede pagar muy caro. Obviamente encontraremos diferentes grupos de personas y encontraremos bandidos. Pero gente, este sí que es un verdadero juegazo. The Walking Dead se los recomiendo. Y bueno gente, esto fue todo. Este fue este videazo con top 5 juegos de pocos requisitos. Si les gustó el video gente, no se olviden de darle like, de suscribirse, que es mucha ayuda. De seguirme en Instagram, que en Instagram estoy como NKGAMES. Avisarle gente que yo soy de Buenos Aires y me voy a tomar unas pequeñas vacaciones. Pero van a seguir viendo videos igual de top 4, de top 5, perdón, requisitos. De pocos juegos de pocos requisitos. Y quiero traer Minecraft gente. No sé si a usted le gusta, déjenme en los comentarios. Bueno gente, eso fue todo. Si les gustó no se olviden de darle like, de suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.